Te digo gracias por todo lo que viví, por todo lo que sufrí Te digo gracias por estar contigo y aprender a estar sin ti Te digo gracias por la verdad y la falacia Te digo gracias porque más se aprende del amor cuando terminen de gracia Te digo gracias por todo, te digo gracias por nada Mi corazón era un bunker y tú fuiste una granada Sé que no eras la indicada, pero eso lo olvidaba solo con una mirada Éramos fuego y agua, sin ti yo me congelaba Siempre algo no encajaba, pero por ti yo pichaba No le hice caso a las alarmas No es suficiente si solo amas No es suficiente si solo amas y yo pensaba que sí Me mentí yo mismo y al final me arrepentí Repartí mi tiempo y en ti nunca lo invertí Y hoy no te tengo aquí Y aunque te sufrí mucho ya salí de eso No malinterpretes, no dije que yo salí leso Ahora siento que peso el doble río menos Y ahora vemos corazones, no sabemos No quiero que vuelvas Hay cosas que son mejor de recuerdo tenerlas Te digo gracias por todo lo que viví, por todo lo que sufrí Te digo gracias por estar contigo y aprender a estar sin ti Te digo gracias por la verdad y la falacia Te digo gracias porque más se aprende del amor Cuando termina en desgracia Churral, 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 churral Chosen, feel, fe Boy Wonder Dime, why, yo Let the pink